Me despertó ¿Le va a rato? ¡Dos años! Cuando empezó, Rigoberto estaba chiquito Mi hijo, el menor A él ya sí estaba grande ¿Quién sale con ese huevo? ¿Querrillero parece? Iban a dar puesto y no dieron nada Si usted está cansado de todos los días salir a la calle Y pagar ese IVA tan exagerado Por cada cosa que consume Si está cansado de pagar esos prediales Tan aterrorizantes que todos los años Ponen a sus propiedades en peligro De ser embargadas y luego rematadas Si está cansado del ICA De RTEICA, de los aportes Del impuesto a la riqueza, del impuesto a la gasolina Del impuesto por los carros, de retenciones, etcétera Si usted básicamente trabaja Para poder pagar impuestos todos los años O si usted de pronto Intentó crear una empresa Con todo el optimismo del caso Y su empresa, como más de 90 mil empresas En el país, tuvo que liquidarse Antes de cumplir el año Y tuvo que pagar multas Y bueno, una cantidad de cosas O si usted de pronto Ha tenido que incluso vender propiedades Para poder pagar impuestos O poder pagar deudas Ante las integridades financieras O si peor aún Ha visto como su fortuna Se ha visto aminorada Año tras año Y usted vende y vende y vende Solo para poder cumplir el exfago Entonces a usted Le tengo dos pésimas noticias Una, que usted integra Esa clase económica Ojo, económica No social Para no herir susceptibilidades Esa clase económica Que más ha sido perjudicada Desde que se adoptó Este nefasto modelo económico Desde la época de César Gaviria Y peor aún Desde el 2012 Cuando se firmaron ciertos trataditos Y segundo Que de todo este Exótico Abanico de Candidatos Precandidatos Coaliciones No hay uno Que presente un plan Para protegerlo A usted Ni a quienes Integran su clase Después de que usted Es el que más paga impuestos Y usted es el que más Genera empleo Y es el que está Manteniendo A los más poderosos Que son quienes son Eximidos de impuestos Mientras que usted Paga todos esos huecos Tercera mala noticia Qué pena Que no dije que eran tres Pero bueno Esta no es noticia Esto es algo que seguramente Usted ya sabe Y se lo sabe de memoria Usted Está siendo catapultado A la pauperización Por acción de los TLCs Por acción de las transnacionales Por acción de la gran empresa local Pero acción Sobre todo De un ente Que se supone Que está ahí Para proteger Que es el Estado Quien ha liado Con las grandes empresas Y a través de su sistema Tributario Lo único que hace Es joderlo Donde quede el baño Cada vez más Loco Si se para Pierde el puesto Yo trajo botellita Para hacer pipí Porque llevo dos años Pero quienes integran Esta clase económica Porque ustedes me dirán Porque este tipo Me viene hablando Usted 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 Es que lo que pasa Es que esta clase Económica Es muy amplia Porque en Colombia Existen muchas clases sociales Pero en esta clase Económica Convergen Precisamente Muchas clases sociales Convergen Los que han logrado Medio sacar la cabeza De la clase baja Y han logrado Tener una propiedad Convergen Muchos de la clase Media Emergente Que tienen sus Pequeñas empresas O tienen sus negocios Comerciales Y también Una clase económica Que me acuerda Un poco A lo que en el siglo XIX Se llamaba La clase de los vergonzantes Que es una clase Social alta Con antipasados ilustres Con acciones en el club Etcétera Que ha visto Como sus fortunas Se han visto Aminoradas Por este modelo económico Repito Y cada vez Caen más bajo Y más bajo Y más bajo No en el nivel social Porque de todas maneras Pues diríamos Que tratan de mantener Su acción en el club Etcétera Pero finalmente Llegan a integrar Esta nueva clase De vergonzantes 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 Sí Un abanico De razones Más grande Que el abanico De precandidatos Y candidatos Que tenemos ahorita Pero ante todo Inocentes Inocentes Porque son a ellos A los que más Les huye uno Decir cosas Como que Uy Miren ese país Cómo expropian A los propietarios Y cómo van En contra De la gente Y le quitan Sus cosas Cuando no se dan cuenta Que este modelo Económico Que hemos decidido Adoptar Ha cometido El más grande Crimen En contra Del pequeño Propietario En contra De la pequeña Y mediana Industria Porque yo les pregunto A ustedes ¿Cuánta gente No tiene que vender Todas sus propiedades Para pagar Los impuestos Para poder sobrevivir? ¿Cuántas empresas Pequeñas No han tenido Que cerrar Porque no pueden Competir Contra los multinacionales? ¿Cuántos negocios No veía uno En los centros comerciales Que eran totalmente Distintos ahora Pero que han desaparecido Porque al lado Le ponen un Falabella Un H&M Un Zara? ¿Cuánta gente Se queda sin empleo? Porque cierran Esos negocios Que daban empleo A costureras Daban empleo A pequeños artesanos Etcétera ¿Pero qué pasó ahora? Pues nada Que la industria Manufacturera Pues se acabó Obviamente ¿No? Se sobreviven Se casó Algunos como Mario Hernández Y cosas así grandes Porque el resto No va al barrio Restrepo Y ve que ya no hay Hace zapatos Sino todos los traen De China ¿Sí? ¿Qué tal el drama De los textileros? De nuevo Los pequeños comerciantes Que básicamente Ya no existen Sino en algunos pueblos Porque en la ciudad Todos son Almacenes gigantescos Que vienen de otro lado Para resumir En ese Pequeño sector No más ¿Sí? Sabemos que En el 2014 Que fue el último año Más o menos Bueno Más de 90 mil Pequeñas empresas Se liquidaron Antes de terminar El año Y eso se ha ido Incrementando En los últimos años Terriblemente Bueno Ni hablar del agro Que eso sí Ya es una cosa Que todo el mundo Conoce Pues debido a las protestas De los campesinos Que ha habido El agro es pésimo Pues para todos Les va muy mal Excepto Pues de pronto A ese 1% De la población Que son los dueños Son los dueños Del 50% De las tierras En Colombia Pero lo más triste Es que Todo este Conjunto De inteligentísimos Candidatos No ha habido uno Bueno Sí Un senador Propuso Crear un ministerio Para la pequeña industria Pero La verdad Es que Estos son pañitos De agua tibia Porque Ni los subsidios Ni los ministerios Ni nada de eso Los va a proteger Contra monstruos Como La DIAN Como el IDU Como las secretarías De Hacienda A los pequeños Comerciantes La DIAN Esa famosísima Y atemorizante Dirección de impuestos Y aduanas De Colombia O como se llame Esa bendita institución Sí que es tan descarada Que a las multinacionales A los banqueros Y a los grandes monopolios Les dan exenciones Fiscales Por más de 100 billones De pesos Mientras que A esta clase De la cual estamos hablando Esta clase económica Les suben los impuestos En 86 millones Es casi exacto Para tapar Ese huequito De los poderosos Que están aliados Con el Estado ¿Qué tal lo que hacen Con las empresas mexicanas? Las empresas mexicanas Les bajaron también Un billón de pesos En impuestos Y ya que llegamos A este punto Sería bueno Pensar Porque a este Elegantísimo Conjunto De honorables Candidatos No les conviene Proteger A esta clase social Aquí Todos ellos Les van a hablar De lo mismo Que es regular La macroeconomía Primero Para que después Encargarse De la microeconomía Y lo único Que les importa Realmente Es que eso Es pegarse el pantallazo Con esos indicadores Globales Unos indicadores Globales Que la gran mayoría De la población Ni entiende O no tiene certeza De dónde vienen Y decirle a uno Bueno Ustedes estarán Mordiendo de la hambre Pero el país Paduinamente Crecimos Y no sé qué Blablablablabla Una cantidad Blablablabla Ya una serie De pactos Es lo mismo Que la teoría La metáfora Del derrame En la época De Menem En Argentina Cuando se hablaba De que Aquí tenemos Una copa Y si se llena Esta copa Cuando la macroeconomía Está aboyante Se llena Entonces se va a desbordar El agua Y van a caer Cataratas de agua Con las cuales El resto del pueblo Va a comer divinamente Y la verdad Es que aquí La copa nunca se llena La copa Siempre está por debajo Del nivel Y somos nosotros Los contribuyentes Los que estamos Pagando Para que le echen agua A la copa A ver si algún día Nos llega una gotica Usted no pone atención A esa huevona Cuando el Estado Lo que tiene que hacer Es totalmente Lo contrario Es proteger A los ciudadanos Brindarles un estado De bienestar Responder A sus necesidades Como decía Gaitán Si el Estado Interviene en mercado Podría ordenarse Todo en favor De los pequeños Como debería ser Si pero no El Estado Tiene pactos Con los grandes Y mientras tanto Hablan Que unos quieren La paz Que unos quieren La guerra Cuando por detrás Todo eso es lo mismo Finalmente es una cortina De humo Para que nos demos Cuentas de todos Los pactos Que tienen Ellos con los otros Bueno pero eso Si me gustó A mi también Creo que el saco Es Armani Y las gafas Y las gafas Las gafas Pierre Cardano Cuando el Estado No interviene En mercado Al mercado Obviamente Se lo comen Los monopolios Y acaban Con los chiquitos Esos grandes Monopolios Van consumiendo El mercado Van concentrando El mercado Ellos Arruinan A las pequeñas Empresas Después las compran A los que medio Sobreviven Los funden Para decirles No le estamos Haciendo un favor Es como el jueguito Del monopolio Igualito Al final Solo gana uno Aquí ganan Los tres Cuatro gatos Que controlan Todo el país ¿Qué pasó, Mani? Está pasando Igualito Que lo que pasó Con la ley De la eliminación De los resguardos Indígenas Que fue la primera ley Que hicieron los patriotas En 1810 Cuando le quitaron Todas las tierras A los indios Sino que ahora Les están quitando No a los indios Sino a todo el país Las empresas Y lo poquito Que venían haciendo Desde que eran moradores Y vecinos En la época De la colonia Es una obligación Del Estado Intervenir Crediticiamente Tributariamente Para beneficiar A la pequeña Y la mediana industria El Estado Debe estar Al servicio De la población Y debe garantizar El trabajo De la población Y no al revés Aquí el Estado Está unido Con los poderosos Por eso Ninguno De estos Ninguno Habla de eso Solo hablan De guerra y paz Guerra y paz Para hacer la cortina De humo Y para que nadie Sepa realmente Lo que está pasando Por detrás Y los pactos Que ya tienen Estos políticos Están todos Al servicio De los grandes monopolios Para expoliar Y arruinar A las pequeñas Empresas nacionales A los pequeños capitales Al pequeño propietario Si no No les funciona Si no ¿Cómo explica Uno que el impuesto A la renta Se les reduce A los más poderosos Del 43 al 32% Mientras que a las pequeñas Empresas solo les baja Del 34 al 32% Si A uno les baja El 11% Y a los otros El 2% Está bueno eso Y es que este modelo Económico Simplista Dogmático Que es parecido A la religión católica De hace años Porque basa Todo En el temor Porque lo hubiera muerto El susto De que se va a arruinar O que no va a poder Pagar los impuestos Etcétera ¿No? Este famoso Modelo económico Neoliberal Que ahora sí Me atrevo a decir La palabra Necesita la pobreza Porque es Un modelo económico Basado En la esclavitud ¿Por qué necesita La pobreza? Le voy a poner un ejemplo Y para eso Voy a usar Este zapato ¿Sí? Porque este zapato Es manufacturado En oriente Con mano De obra esclava A razón de Qué sé yo Ocho centavos De dólar La hora En todo caso Producir un zapato A estos no les cuesta Más de ocho dólares ¿Sí? Cuando este zapato Llega acá Los principales Consumidores De este zapato Pues son una cantidad De esclavos Que también tienen acá Porque es que Si los centros comerciales Están llenos Están llenos Sobre todo Por allá En el sur Y en el centro Donde la gente Se mata Para poderse comprar El Adidas O el Nike O el zapato Que sea ¿Sí? Para estar A la moda Porque los medios De comunicación Los han impulsado De todo eso Etcétera Etcétera Que ya hablamos En la anterior Entrega En resumidas cuentas Esto es un sistema En el cual Las grandes compañías Hacen productos Hacen productos Hacen productos Hechos por esclavos Para vendérselo A los esclavos Y el único objetivo De estas compañías Es volver A todo el mundo Pobre ¿Para qué? Para que haya Mano de obra Barata Por eso no se protege La industria nacional Por eso nos quieren Proletarizar a todos Por eso nos quieren Pauperizar a todos Así que yo los invito A que sigamos Pagando Para mantener Este sistema económico Este modelo económico Sigamos Educando A nuestros hijos En la obediencia Sigamos Consumiendo Toda la basura Que nos botan Y nos llegan De afuera Sigamos Comiéndonos El cuentico Del jueguito De la guerra Y la paz Los discursos Mientras nos vamos Poco a poco Convirtiendo En esclavos Mientras vamos Poco a poco Poniéndonos Las cadenas Con cada predial Con cada IVA Con cada voto Que les damos A esta partida Sonido de la paz Sonido de la paz Sonido de la paz Gracias por ver el video.